El color azulado tan característico de los océanos es un resultado de las longitudes de onda roja y anaranjada del sol, absorbidas por la superficie. Al contrario, sus longitudes de onda azules y verdes penetran más profundamente, dando paso a un tinte azulado. La cantidad de cables que cruzan los océanos para mantener las comunicaciones entre un lugar y otro son millones. Esta enorme red en muchos lugares necesita protección de los tiburones para que estos depredadores no corten tu conexión a internet. La fosa de las Marianas es considerada la parte más profunda de todos los océanos y se extiende aproximadamente 7 millas desde la superficie. En tamaño, el monte Everest quedaría hundido en esta fosa. A través de los hidrófonos, los investigadores descubrieron que en lo más profundo del océano, dentro de la fosa de las Marianas, los sonidos como los cantos de las ballenas o sonidos ambientes eran audibles. Dentro de las profundidades del océano podemos encontrar ríos y lagos. Sí, se extienden en la superficie del suelo, dentro del océano, y algunos pueden medir varios kilómetros. El fenómeno de tener agua dulce dentro del océano se explica, ya que las aguas del fondo del mar se filtran y disuelven las capas de sal, así formando depresiones con agua más densa que la del océano. Esto hace que se separen y se creen estos lagos y ríos. Se estima que en las aguas de los océanos hay unos 20 millones de toneladas de oro. La cascada más grande y potente del mundo está bajo el océano Atlántico. Su volumen de agua es 2.000 veces más grande que las que conocemos a nivel mundial sobre tierra. La tecnología ha avanzado en tal medida que es poco lo desconocido. Eso sí, las imágenes son en una resolución no muy buena, ya que el agua y su presión no nos deja explorar como quisiéramos las maravillosas especies marinas. De hecho, solo conocemos un tercio de la vida bajo el océano. Es posible que mucha de la vida desconocida bajo el agua sea diminuta. Sin embargo, se cree que aún hay muchos mamíferos que no conocemos. De hecho, el promedio anual son de 2.000 nuevas criaturas descubiertas. Hernando de Magallanes nombró el Océano Pacífico por la calma que tenían sus aguas al ser navegadas. El Océano Pacífico es el más grande de nuestro planeta, midiendo aproximadamente 155 millones de kilómetros cuadrados. En el Océano Pacífico Sur se encuentra el lugar más remoto del mundo, llamado Poinemont. El área está aproximadamente a 1.000 millas de las costas más cercanas, que de hecho son islas remotas. El 80% de las erupciones volcánicas son imperceptibles para nosotros, ya que pasan bajo el agua. Se cree que hay muchas criaturas no descubiertas que son capaces de resistir esas altas temperaturas. Los océanos están llenos de tesoros innumerables. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica cree que un millón de barcos hundidos acechan en la oscuridad. ¿Los tesoros? Aproximadamente 60.000 millones. Los océanos producen el 70% del suministro de oxígeno en la atmósfera, gracias a que las plantas marinas lo liberan como un subproducto de la fotosíntesis. Más de 7 millones de toneladas de plástico terminan en el océano cada año, y ya es básicamente parte de la dieta de un pez. Esto afecta en general toda la vida marina. Cuando se capturan peces tropicales, los pescadores utilizan 100 euros de sodio para hacerlos flotar fuera del arrecife, así facilitando la pesca. El residuo del químico puede blanquear los arrecifes de coral y matar docenas de otros peces. Un terremoto y deslizamiento de tierra en Alaska en 1958 generó una ola de tsunami de más de 500 metros de alto, destruyendo toda la vegetación a su paso. Es la ola más grande registrada en la historia. Las olas internas según las investigaciones científicas son fuerzas masivas, que pueden ayudar a mover el calor y los nutrientes a otras áreas. Como casi todos sabemos, beber agua salada puede ser mortal. En un proceso llamado desalinización, esa sal se elimina dejando agua fresca. Lamentablemente es muy costoso, con lo cual se sigue investigando formas alternativas de crear más agua potable. Las conchas marinas siempre han sido consideradas como el reproductor de música del océano. Al sostener el caparazón en tu oreja, escuchas el ruido ambiental a tu alrededor, pero amplificado. Lo que pasa en realidad es que actúa como un resonador o una cavidad que permite que el sonido vibre. Si bien somos muchos humanos en el planeta Tierra, en total el 94% de la vida de nuestro planeta es marítima. Bueno, players, estas fueron las 23 cosas que no sabían del océano. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden regalarme un like, compartir este video en sus redes sociales, suscribirse a Facebook si todavía no lo hacen y comentarme aquí abajo, que les gustaría ver en un siguiente episodio. Nos vemos en las profundidades de Players. Adiós.